Ciencias ocultas, apariciones increíbles, misterios inexplicables. Estos son los espantos que enfrentan los sobrenaturales México. Las sombras caen sobre las calles de un barrio de gente trabajadora de la Ciudad de México. Sombras nocturnas y otras sombras de espanto. Esta es la casa de Paty. Sus días alternan breves momentos de paz con largas horas de dolor. Ay, siento que me vuelven loca. Que atacan. Ya tiene muchos años de estar padeciendo esto, más de 10 años, son 10, 12 años. Empieza cuando alguien le dice que le hicieron un trabajo. Yo entraba a la casa cuando venía de la escuela, de mis hijos, que estaban chiquitos. Cerraba yo la puerta y de repente escuchaba una voz que decía, ¡Ay, ya llegaste! Si bien sabemos que la sugestión es una forma de abrir una puerta, de abrir un canal para contactarlos, es todavía más severo cuando las personas dan por hecho que algo va a suceder. Pero los parapsicólogos detectan presencias en la casa que no son producto de la sugestión. Al entrar a la recámara, percibimos la presencia de uno de los seres que atormenta a Paty. ¿Ya viste el Cristo? ¿Ya viste el Cristo? ¿Ya viste el Cristo? Sí. ¿Tiene algo ese Cristo? Sí, por supuesto que lo tiene. ¿Qué tiene? En el crucifijo había un ser de oscuridad. El uso de la moderna tecnología de visión nocturna en nuestra cámara, capta un movimiento sobre el lente que no logramos explicar. Mire, vea. Es una cámara que foca automático. No le foca. No le foca. Pero la presencia más defasta aún no se aguardaba en el baño. Él está aquí, en esa esquina. Ahí está. Ahí está. A mostrar mis manos es aquí hacia la esquina. Ahí está. Se nota frío. ¿Si te pueden tocar? Si te pueden tocar esto. Aquí está normal. Aquí está el río. En el baño había dos seres. Ahí estaba el que comandaba. Y huele. Huele como a podrido. Sí. Los demonios huelen así. No. Lo estoy recorriendo con la mano. Aquí está. El demonio que rige a todos los seres oscuros de la casa. La mayor parte de las veces, el que está a comando de ellos, tiene su asiento en los baños, por la humedad, en el área donde está la regadera. Y ahí tiene su trono. La única solución que queda es limpiar la casa de estas presencias indeseables. Lo que hacemos es ejecutar rituales, invocar seres de luz. Ay, Padre Santísimo. Se van a ir. Se retira todos los seres de oscuridad y se entregan a los seres de luz. Y ellos ya los llevan al lugar donde les pertenece. Con la esperanza que Patti pueda volver a vivir una vida libre de su gestión y de seres oscuros. Realmente esa mujer tenía muy cerca de ella seres del más allá. Pero su peor enemigo se llama su gestión. Soy Juan Ramón Sáenz y los espero aquí, porque juntos emprenderemos un nuevo viaje hacia el otro lado.